Ahí está la puerta abierta, mire nomás, de la salida de un toro de donde la niña blanca, ahí volando todo el jinete, ya se da el brazo, ya no lo resiste, se va, se hace por el amplio, fuerte por el toro. Filipinos de Gran General, puerta, ahí está la salida, sí señor, de templar que genera polvadera, ésta, de qué tirones, el jinete ya cayó, vamos. Vamos a ver allá para Rolando Jordán, saludazo, mero papané, todo listo, puerta, a qué salida, mire nomás, este duro rango, dedica a generarle movimiento, el de abordo, y que el guti. Aquí está el momento, el momento que inicia, la puerta se abre, ahí está avanzándole un primer quiebre, cae en la segunda, dos reparos suficientes para llevarlo a morder el polvo. Estamos listos, todo listo, puerta, ahí está saliendo en un movimiento, en una salida violenta, aquí está reparándole el jinete bien insertado, ahí le aguanta hasta que al final de cuentas, arremanga ahí este ejemplar que está por ahí, vámonos, ahí está abriéndose la puerta señores. El primero resurgir, la puerta se abre, ahí está este tremendo corazón, ahí que estamos viendo, por ahí vienen las vueltas, el llamado Cobanche, del rancho centenario, aquí está, aguantándole, sosteniendo el toro ya. Eso es todo, que venga el aplauso, sí señor Todo listo, fuerte Ahí lo tenemos saliendo, ya va bien desequilibrado Ahí va con la mano al aire, pierde también careta Y naturalmente reubique la posición Ahí insiste, ahí insiste, ahí trabaja Le sigue la bajada Así termina, que venga el aplauso Todo está listo, señores, fuerte Le sale y golpea Da un nalgazo por ahí en la estructura popular Y esto ya está en el fuego Alejandro Chapurín A todas y cada noche Todo está listo, puerta Y lo más que es salida Este es Alejandro, el de hoy, no hay roja Trabajando al conejo Ahora del bolino colorado Ahí en la intensidad de reparo Ahí quedó Está listo, la puerta abierta Y lo más que Torazo se refierce Se llama de amante negro Lo trae Tuni Guillén Los Toros de Golondrina Este rojo se abre la puerta Aquí es salida, mire nomás Y abajo adelante Así se defiende a palanca Te crepura O le afloja el cuerpo No Se vaya a dejar ganar Ya le suelta una mano Torazo No se detiene El Gregorio Murillo Se va Se fue El aplauso fuerte Para el toro Aplauso también Para el jinete Y claro Para el payaso Chapurín Qué clase de kit Listo, puerta Ahí está Se va Se va Se va Y se fue El aplauso fuerte Eta el Chapurín Qué bárbaro Qué kit Ahora no Puerta Ah, qué salida Miren nomás El toro ya le pegó El jinete De callao Cuidado Para el médico expediente El pescador es de la gafia Listo, puerta Ahí está La primera especiales De Agustín Vázquez Trabajando Al ángel blanco Por lo de rancho Las dos ruedas Gracias amigo José Reyes Pagando esta monta Y quedó Saber Listo, señores Puerta Ándale Ahí está Agarrándole cuerda Este pinto El llamado asteroide El rancho Ruedas Se convierte En un remolino De pronto Eso es todo Que venga El aplauso fuerte Ahí va Volveando Ahí va Trabajando Ahí va De manera Y recibe Por toda El niño El niño De oro Se llama El oro Jinete Juan Gutiérrez Ahí está Trabajando El último Del jabalí Y el macizo En el movimiento Está reportando Trabajo El niño De oro Termina venciendo El jinete Ruedate Ruedate Gatea Pero Pérate Carnal Todo Listo Puerta Es la primer Monta Especial Ahí está Ezequiel Vásquez En el llamado Fútbol En el partido Del molino Colorado Ahí está Logrando Sacar Ruedate De manera Bueno Le damos El aplauso Si el Teo Hace El caballo El guía Más Estimada Fuerta A Por Guillermo El 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 Que El El Eso es Todo Que Venga El Aplauso Señor Fuerta Es la Última Para Esta Cerra El Ejemplar De Buen Día Se va Derechito El Llamado Zorrito Ahí le Empieza A quebrar El Reparo Le Agarra Las Vueltas Es El Último Ginete De Sater así es que hay que agregarle puntos a esta intervención ahí se mantiene todo su ritmo dando guerra aunque ya merma en su intensidad mucho cuidadito mucho cuidadito se empieza a hacer tronco se hizo tronco tremendo acérdate rapidito chapulín decidido porque este está enredado completamente ¡ehícale! ¡ay, mucho cuidadito! mantente en el suelo mantente en el suelo el torno todavía viene encorajinado y caíste de puritito lomo para médicos hay que estar pendientes ¡ay, payaso! y jinetes en el suelo en lo que sale ¡cuerta! ahí está la salida ¡qué violencia de reparo! aguántale bien jinetes campaneado ¡se cayó! ¡el aplauso, Cristo! ¡buena el cerrojo! abre la puerta ahí está ¡qué salida! en cortito dando vuelta ¡ay, cayó! es el toro ruso estamos listos compadre ¡cuerta! ahí está la salida este es Hermín Medina bajando al toro hijo del pueblo ¡torazo! que trae el rancho el trébol ya empieza a minorar no le hagan sombra amigos de caballo hasta que el jinete hasta que el jinete autorice el tarde ya Hermín Medina si desciende vamos a ver ¡cuerta! mire lo más que salida ahí en cortito anda vuelta el toro y el jinete se tienden en la batalla la vaivación la de Rodrigo García a bordo este ejemplar model california el de rancho el trébol ya empieza a minorar ahí se autorizan los lazos el toro que pierde intensidad y gana gana mucho braveo y mero amigo así es que pues vamos a ver aprovecha el jinete vamos a ver ahí está la puerta abierta mire lo más que salida que toraso esta monta va a ser buena esta es la revelación de Catarina 2016 Juan Hernando el orgullo de la primera de mayo el toro de amantes ya cayó el aplauso fuerte el hijo de la muerte puerta ahí está la monta sí señor está bajando corpito son vueltas se le detuvo de hablar este hijo de la muerte que ya no responde a la escuela te lo autorice el día de hoy saben que este toro posee un segundo aire ahí lo está generando para el lado contrario ni más ni menos Hugo Chavarría ya te lo embrocaste este ejemplar el viejo hijo de la muerte el anillo blanca vamos a darle un aplauso puerta otra monta especial eduardo mata rey potosino vamos a ver ahí lo tenemos aliado Pedro se ve un comprometedor la situación él evita una embrocada por eso jala su cabeza para atrás vamos a ver se pega en la primera esa riofe certera mucho cuidadito ya está pedrillo y se va gateando venga listo puerta es Gerardo Santana de Sanabosa monte especial tratando en el toro tordo de rancho el trébol ahí está apalancándose vueltas izquierdas las que está recortando el llamado tordo empieza a ver el trébol ya se han enterido esto termina así que venga el aplauso sí señor cuidadito es fuerza ahí lo tenemos impidiendo las ganas necesarias al trabajo que el pueblo americano está reportando para Jaime de la libertad vámonos fuerza ahí lo tenemos a Paco Suárez de Sanabosa en este toro salió con dinamita pero se apagó pronto la fórmula moja va a jalar está mañado venga el aplauso el toro de Sanisco fuerza el toro se llama psicotético el rancho el trébol para cuando lo logra apoderarse ya obligado a sacar la mano listo para poder descender busquen en la forma busquen cuidado rialta roja mucho cuidadito se va hacia el suelo ruédate manténgase ahí manténgase manténgase ahí lo tiene oye atención en esta monta también con la escuela de ganchos aquí lo tenemos abierto aún todavía dependiendo del prestado las vueltas son insistentes de parte del llamado fusil él sigue trabajando ahí lo empieza a querer cambiar el sentido del reparo ahí vamos a ver lo trata de acomodarse ya tiene un lazo por trillo el ultimero logra soltarse ahora se hace y buscarle el adorno a la monta que está viendo el público se carga demasiado dice ahí nos vemos así termina la actuación listo puerta ahí lo tenemos Johnny Robles es de Santa Isabel y la nomás esta monta está buena este toro está reparando está dando condiciones para que pueda lucirse y que esta monta con dedicatoria tiene e impacte en donde se debe pegar bien hecho Johnny Johnny Robles de Santa Isabel buenísima la monta el toro ya empieza a aflojarle ya lo está dominando cruza la pierna y baja de esa manera que venga el aplauso nuestros puertas ahí está la salida miren nomás ahí envolviéndose en la polvadera reparo el toro y el jinete se le detuvo mirar esa soga ahí está la bajada Gustavo Gómez son reparos cerquita del cajón lo que está presentando todo el jinete miren nomás apalancándose bien agarrándole bonito el corte al reparo Gustavo Gómez toro jilguero ahí está la batalla mano a mano y de poder a poder sí señor jinete grande el toro no se le detiene vamos a ver el día de hoy trae un segundo aire vale dar muchas sombras a que el jinete diga sí quiero lazos ahí está trabajando bien hecho Gustavo Gómez el de la colonia primero de mayo de las montas grandes que hoy os estamos apalán que se son tres vueltas a la cabeza de la silla y apalán que sea en el centro del ruedo cuenta y cuenta mucho pierna cruzada aplauso puerta ahí está la salida miren nomás la afirmación del toro que va a ordinar la alegría en el corazón todo listo puerta ahí está se regresó el toro adelante puerta ahí está el toro se tarda en la salida agárrate valiente sí señor el reparo es hacia adelante es adivinable es franco ahí empieza hay esta cintura echándole pero pronto a este ejemplar el asiático del rancho creador se lo está comiendo matiás o tibero vamos a ver ya la salida sí señor pero va que toro su maquinista ya cayó paso aplauso fuerte está abierta los tibero la salida la salida y lo más de todo y que era movimientos y de abordo se defiende que pasará y que su cuidado va a pegado puerta ahí está agarrándole viene el corte el reparo ahora es de rosa hay este campeón ahí está la pierna cruzada vamos a darle un aplauso claro ganaderos de Gran Gerán vamos a darle